Las nuevas mutaciones y variantes del SARS-CoV-2 son hoy de los factores de mayor preocupación para la ciencia y los sistemas sanitarios, pues condicionan la complejidad de la situación epidemiológica que vive el mundo. Estamos ante un virus que cambia constantemente y se ha vuelto cada vez más transmisible. Ello representa una alerta también para Cuba, donde el actual contexto epidémico de la COVID-19 está marcado por la alta transmisión y dispersión de la enfermedad, así como el aumento de casos graves, críticos y fallecidos, una realidad en la cual la variante Delta del coronavirus ha incidido notablemente. La evidencia científica procesada por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury y P.K. señala que en Cuba dicha variante ha sustituido a la beta con un incremento sostenido a partir del mes de junio. En el mes de agosto, Delta ha pasado a ser la cepa predominante, detectándose su presencia en todas las provincias cubanas. Hasta el 15 de agosto, Delta ha ocupado el 92% de las muestras procesadas en el mes. Un nuevo estudio científico sobre la variante Delta del coronavirus reveló que cuando una persona se infecta con esta cepa, la carga viral es 300 veces mayor que la del virus que apareció originalmente. Hasta el 10 de agosto, la variante Delta ha sido notificada en 142 países y se espera que siga propagándose. Detener la cadena de contagios necesita del apoyo y la responsabilidad de todas las personas, estén vacunadas o no. Es una realidad que no podemos ignorar en ningún lugar del país, y menos aquí en Guantánamo, y sobre la cual se sigue insistiendo ante el compromiso que todos tenemos con la vida. No importa cuál sea la variante del coronavirus que circule. Las principales medidas para evitar la infección son las mismas, y muy bien las conocemos. Uso correcto del nasobuco, ventilación de los espacios, distanciamiento físico y lavado de manos, que unido a las vacunas, muchas vidas podrían salvarse. Comentó Rebeca Frometa González para este espacio informativo.